¿Cómo descubrieron este tipo de maltrato contra estos animalitos? Bueno, realmente eso fue, ya sabíamos, digamos, que el descubrido en que estaba el refugio y algunas personas que tenían los animales en guardería, que se estaban pagando, pues, una guardería bastante cara, fueron a reclamar sus animales y no los encontraban. No encontraban a la persona, llamaban constantemente y la persona no daba razón, la señora Nidia Camacho, no daba razón, entonces me pidieron el acompañamiento para ir hasta el refugio y fuimos efectivamente ese día y nos encontramos con los animales en total estado de desnutrición, encerrados, hacinados sobre sus propias heces, es un estado terrible, terrible, descuido, total, total, y la persona que cuidaba, pues, se notaba que no hacía nada en el refugio. ¿Cuántos animalitos encontraron? ¿Cuántos gatos? ¿Cuántos perros? Encontramos alrededor de 50 perros y 8 gatos, en un estado terrible. Tenemos entendido que ustedes quieren también buscar la posibilidad de poder ayudar a estos animalitos, ¿qué se puede hacer las personas que nos estén viendo a esa hora? Bueno, pedimos urgentemente hogares de paso, es importante sacar esos animales de ahí, y todas las otras fundaciones, pues, están llenas, se van a sacar los que se puedan por ahora, de a uno, dos, tres, cuatro, los que reciba cada fundación, pero igual no se pueden rescatar a todos. Entonces, necesitamos urgente hogares de paso, donaciones de alimento, de agua, porque no hay agua, implementos de aseo, guantes, tapabocas, bueno, lo que más puedan dar para este caso que es terrible. Muchísimas gracias, Rodrigo. Organizaciones defensoras de animales piden en este caso que se vigile exactamente cómo están funcionando las fundaciones que supuestamente en este caso están defendiendo a los animales, porque si vemos este caso en particular, vemos que se está vulnerando en este caso el derecho al respeto a estos animales. ¡Gracias!